Te compran porque te vendes Porque hay camino, te digo, hay otras cosas La venda ya cayó Y solo quedó la alegría La venda ya cayó Y empezarán nuevos días La venda ya cayó Avivando fantasías La venda ya cayó Y serás como querías Te rezas porque confías Te sientes que ya tenías Te vives alto voltaje Te traje buenas noticias Te vales y ya no fuerzas Te vives y te interesas Te saltas, no quedan normas Ahora la vida loca La venda ya cayó Y solo quedó la alegría La venda ya cayó Y empezarán nuevos días La venda ya cayó Anivando fantasías La venda ya cayó Y serás como querías Y serás como querías Lo que eres 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 Alivando fantasías La venda ya cayó Y serás como querías